a todo lo que hace el actual gobierno de Bolivia hace muchos, muchos años. Yo iba seguido a ayudar a gente de la oposición porque entendía que el proyecto venezolano era hemisférico, se buscaba extender y la defensa de la democracia en la región parte y se inicia por la defensa en Venezuela. En ese marco, muchos expresidentes, convocados por el Club de Madrid, más de 100 expresidentes, entonces firmamos comunicaciones pidiendo democracia, respeto a la libertad de expresión, libertad de los detenidos políticos y después fuimos a hacer esa visita que estás mostrando ahí detrás tuyo. ¿Qué queríamos? Que el mundo entienda lo que está pasando en Venezuela. Porque ¿sabes qué sucede, Luis Alfonso? Cuando hay algo que es tan atrabiliario como lo de Venezuela, a la gente le cuesta entender. ¿Cuál es el crimen de Leopoldo López? En Venezuela hay una debacle económica, protesta social, detenido y depositado en un cuartel militar. ¿Te imaginas tú aquí en Estados Unidos que si sale una protesta del Tea Party, Obama lo mande a Joe Biden en su vagoneta a arrestar a Mitt Romney y lo meta a un cuartel militar? Sería inconcebible, pero allá hicieron eso con Leopoldo, hicieron eso con otra gente y era bueno que el mundo entienda que allá no hay democracia, que hay una represión autoritaria muy abusiva. ¿Y qué le dijo en todo caso, qué le dijeron las autoridades oficiales acerca de por qué no pudieron ingresar o no hubo respuesta? No, la sin razón nunca tiene razones. El abuso nunca tiene que complicarse dando explicaciones. Hacen lo que les viene en gana. ¿Cómo es posible que un líder opositor por protestar esté preso en un cuartel militar y no ha salido una fotografía de Leopoldo López porque no te dejan entrar ni siquiera a su familia con una cámara fotográfica a registrar, con un médico de confianza a verificar su estado de salud? Es un abuso atrabiliario, sin límites y una torpeza gigantesca. Fíjate que cuando estuvimos allá, a Antonio Ledesma, el alcalde que está con arresto domiciliario, sí nos permitieron entrar. Y yo creo que fue, había una orden de que no entremos. Estaba en su casa. Estaba en su casa y empezaron los cacerolazos y había muchas cámaras de televisión y la gente empezó a gritar consignas en contra del régimen y se dieron cuenta que mientras más tiempo estábamos fuera, más cacerolazos, más problemas y así. Entonces creo que para aliviar la presión nos permitieron entrar y de forma absolutamente incoherente cuando fuimos a San Juan de los Morros a ver a Daniel Ceballos a 150 kilómetros de Caracas y cuando fuimos al cuartel militar de Ramo Verde no se nos permitió ingresar, aunque sí en San Juan de los Morros permitieron después de ocho días que la esposa de Daniel Ceballos ingrese. Patricia Ceballos ingresó. Ocho días que no veía al esposo Daniel que estaba en huelga de hambre. Ese es un régimen autoritario. En el caso de Ledesma, estaba con su familia, entramos los expresidentes Pastrán y Quiroga. En el caso de Ceballos, no ingresaron los expresidentes, venga la esposa. Y en Ramo Verde, ni la esposa, ni la mamá Antonieta, ni los expresidentes. Es un régimen sin ninguna consistencia que abusa como le viene en gana. Hay que recordar que no solo es Leopoldo López, hay 70 presos políticos en Venezuela en este momento. Y quiero tocar también el punto de la comunidad internacional. Ya lo estamos viendo obviamente con lo que ustedes han hecho últimamente en los últimos años, en los últimos meses, pero ha habido críticas precisamente hacia la comunidad internacional. Esto era impensable cuando estaba Hugo Chávez en el poder. Al parecer ningún gobierno, aun cuando había hecho críticas, pero no es como ahora, la avalancha de críticas que hay contra Maduro. En todo caso, ¿por qué no criticaron o fueron más allá cuando estaba Hugo Chávez en el poder y ahora? O sea, ¿la comunidad internacional de alguna manera abrió los ojos frente a lo que está pasando en Venezuela? A ver, Luis Alfonso, yo siempre he sido consistente en cuestionar los abusos que se han perpetrado en Venezuela contra la democracia. Desde los cierres de RCTV hasta los fraudes y todas las cosas, yo siempre lo hacía. ¿Pero por qué? Porque vengo de un país afectado. La gente del régimen venezolano en mi país ha venido con dinero, ha comprado campañas, se han comprado canales de televisión, periódicos. Es decir, vengo de un país directamente afectado por ello. Era fácil para gente de otros países, en Europa, en Estados Unidos, México, Brasil, mirar al otro lado. Hay dos cambios sustanciales a los que hace referencia. Primero, el cambio de liderazgo y segundo, la caída de los ingresos petroleros, que ha cambiado dramáticamente la situación para Venezuela y por ende la posición de otros países. Inistidiamente, no con la fortaleza que quisiéramos ver, pero está empezando a cambiar. Los dos cambios fueron eso. El extinto Chávez, que en paz descanse, era un hombre que cuando te explicaba te hacía aplaudir, te tocaba el corazón, te hacía llorar, te contaba un cuento y te hacía reír. El sucesor, cuando explica sus propuestas, te hace reír. Cuando vas al mercado sales llorando porque no hay harina para comer, no hay azúcar para endulzar, no hay aceite para cocinar, hay criminalidad en las calles y solo va a recibir aplauso cuando se esté yendo. Es totalmente diferente el liderazgo que ha coincidido con la merma de los ingresos petroleros, producto de la muy mala gestión de años. Confiscaciones, expropiaciones han llevado a que lo único que produce hoy Venezuela es petróleo y todo lo que consume, los medicamentos, los alimentos, suministro básico, es importado. La represión, por ejemplo, lo que va en aumento, el cierre de medios de comunicación. ¿Y qué pasó con la OEA, expresidente? Porque mucha gente también se ha preguntado, y me lo dicen a mí en la calle, ¿qué pasó con la OEA, qué pasó con Naciones Unidas? Ahora es que Naciones Unidas de un tiempo acá ha comenzado a ser un poco más dura, un poco más fuerte frente al gobierno venezolano, pero la OEA, yo no sé qué es lo que está pasando. Muchos se preguntan qué pasa con la OEA. A ver, ¿qué pasaba? Recordemos, estos dos elementos que te digo, el líder carismático comunicacional que tenía seguidores y el petropoder que compraba voluntades. Con Petrocaribe, Alba y demás se compraba apoyos de muchos regímenes. Mira Luis Alfonso, el año 2008, cuando el petróleo estaba en 140 dólares, en el pico más alto, Venezuela y el régimen venezolano dominaba en la OEA, de la que tú hablas, 22 de 34 votos. Cuando hubo la crisis de Honduras, recuerda, 22 de 34 votos. Ni Estados Unidos ni Brasil, en su mejor momento, en el apogeo de su poder, han tenido ese grado de influencia. Hay que reconocer que el extinto señor Chávez tenía mucho dinero petrolero y lo usaba políticamente para dominar en el hemisferio a muchos países, a muchos gobiernos. Eso es lo que ha cambiado ahora. Ya no está el líder carismático que atrae seguidores. Hay una merma de ingresos petroleros, que hay una catástrofe económica interna muy grande. Ya no hay la dadivosidad para repartir el dinero venezolano por el Caribe, por Sudamérica. Entonces tiene menos seguidores porque ya no los puede comprar. Y por eso es que empiezas a ver expresiones de crítica hacia lo que está pasando ahora. Porque, ojo, que también ha sucedido. Como el régimen, hoy día es mucho más abusivo de lo que se veía antes. Torturas, por ejemplo. Los casos de la tortura son... Lo de la... Porque cuando hubo Chávez, obvio, habían algunos casos, pero esto de las torturas y de la cantidad de detenidos, más de 3.000 detenidos durante las recientes protestas estudiantiles en marzo. Así es, y lo de 2014, 3.000 detenidos, decenas de muertos. Exacto, 2014. Hay 70 que todavía siguen presos o más. Y 22 periodistas, colegas tuyos, que están arraigados o con medidas cautelares, sin derecho a juicio ni a ser escuchados, por un delito. Reproducir una noticia internacional. Imagínate a lo que se ha llevado. Eso es insólito. Por eso a la gente hay que explicárselo de esa manera. ¿Sería concebible que en Brasil, cuando hay una marcha de protesta, arresten a Aécio Neves y lo metan a un cuartel militar? Sería inconcebible. ¿Sería posible que reporteros de Globo o de Fola de Sao Pablo, por reproducir una noticia del país de España, estén arraigados? ¿Sin juicio? Solamente en Venezuela suceden esos abusos. ¿Por qué? Porque es un régimen decrépito, despótico, autoritario, que se está cayendo a pedazos, y que la única forma de sostenerse es, cuando no hay respuesta a una crisis económica, a una catástrofe social, represión contra el que piensa diferente, y a callar la prensa independiente. Ahora, desde su punto de vista, ¿cuál debe ser, en todo caso, la salida a esta crisis en Venezuela? Vienen las elecciones el 6 de diciembre de este año, las elecciones parlamentarias. He visto que usted ya se ha referido al tema y que definitivamente pudiera ser una de las salidas, pero hay muchos venezolanos que dicen, bueno, yo voy a votar. Están confiados, pero otro grupo de venezolanos que todavía duda de la transparencia del Consejo Nacional Electoral. Bueno, yo, mira, si mi equipo, no estoy en la final de la Copa América, pero si estuviera la selección de mi país y tengo dudas del árbitro, tengo que esmerarme el doble. No voy a decir, ah, no, no, confío en el árbitro, me quedo en casa y pierdo el partido. Eso es ceder el espacio. Ya se hizo eso una vez en Venezuela. Se ha hecho varias veces. Sí, se ha dejado el campo abierto, tomaron todo el Congreso, provecho, bien, gracias, y el régimen usó y abusó de la mayoría congresal cuando la oposición abandonó la cancha. Nunca hay que abandonar el terreno de juego, aunque sepamos que el árbitro trabaja para el otro equipo, que la justicia está doblegada y sometida, y sepamos que las condiciones son adversas. ¿Qué es lo que se debe lograr? Lo que ha pedido Leopoldo López. Las elecciones con fecha, las elecciones con observación y sin exclusión son los elementos que faltan para el 6 de diciembre. Con observación electoral, porque la observación electoral es la que va a asegurar que el árbitro no trabaje para el equipo oficialista del régimen venezolano. La observación de la OEA, de UNASUR, de Unión Europea, como ha pedido Leopoldo López, como se ha expresado, hablabas de la OEA, hay un cambio. El actual secretario de la OEA, dos veces públicamente ha manifestado su disposición. Y va a viajar ahora a Caracas. Y está yendo, exactamente, qué bien. Y está yendo personalmente a ofrecer la misión de observación electoral que pide Leopoldo López y que la oposición exige. No hay excusa. ¿Qué le van a decir? Si yo no quiero que entres a mi casa a mirar un proceso transparente, es porque alguna fechoría estoy cometiendo. Debería, tiene que haber elección con esa observación y va a ir la OEA a ofrecer y ponerse a disposición. Y segundo, sin exclusión, no es concebible en democracia que parte de la oposición no pueda postular. Daniel Ceballos es el candidato al Parlamento por Táchira. Está preso. El del gobierno puede ir a hacer campaña, puede tocar puertas, puede ir a la televisión y la radio a hablar. Y Ceballos en helicoide, metido en una cárcel inmunda, preso cuando es candidato al Parlamento. Si va a haber partido de fútbol democrático, tienen que entrar los dos equipos en cancha y el gobierno no tiene el derecho a escoger los jugadores de la oposición. Daniel Ceballos, te doy un solo ejemplo y hay otros. Entonces ahí no hay buenas condiciones. Las condiciones no están equilibradas. Eso es lo que hay que trabajar hasta el 6 de diciembre. Elección con observación, elección sin exclusiones. Con la participación de, por ejemplo, Daniel Ceballos y Leopoldo López. Es un líder opositor. Maduro no va a postular al Parlamento. Entiendo que Leopoldo López tampoco. Pero Maduro va a hacer campaña por la gente del gobierno. ¿No tiene derecho Leopoldo López a estar en la calle haciendo campaña por su gente? Claro que sí. Eso es democracia. Y eso es lo que la comunidad internacional debe reclamar. Elecciones sin exclusión de los participantes y elecciones con observación, como le está ofreciendo la misma OEA. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero lo invitamos a que se quede con nosotros porque todavía hay unas preguntas. Tienen que, por ejemplo, las de Bolivia. ¿Qué está pasando en Bolivia? El acercamiento entre incluso el gobierno de Venezuela. ¿Qué le parece con los Estados Unidos? Y también el acercamiento, el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba. Así que hay mucho todavía que expresar por acá. Hacemos una pequeña pausa, amigos televidentes. Y, por supuesto, al volver, les tenemos mucho más. ¡Suscríbete al canal! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal!